Le gusta salir de noche acompañado de una morra Y regresa a la madrugada con el tequila y la cerveza De la morra no me agüito porque por allá anda otra De la morra no me agüito porque por allá anda otra Aquí se encuentra su amigo llamado El Barrandas Y que no se diga más, solo que se diga salud Esa lucita, ella no piedra, Santa Cruz, Río Benado Vamos a echarnos unas chelas, ahora sí que se puede Vamos a echarnos unas chelas, ahora sí que se puede Pa' que ahorramos el dinero, si no sabemos pa' quién chambeamos Mejor hay que chuparle, ya mañana Dios dirá Ahora sí que andamos bien pedos, vamos a escuchar unas rolas Ahora sí que andamos bien pedos, vamos a escuchar unas rolas A ver tú ponme el briago y también el pisis Y ya para retirarnos, que sea Pedrito te dio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!